Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver El mundo estará normal Habrá pasado el temporal Y nos vamos a querer por toda una eternidad Cuando te vuelva a ver Seré tu mejor sonrisa Y tú serás La pequeanidad sin miedo dentro de mi ser Cuando te vuelva a ver Amar será nuestro credo La fe entrará en nuestro hogar Y para entonces no tendremos miedo Quédate en casa Y espera que el mundo se tome un respiro Mira hacia el cielo Y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú Y dale valor a tus seres queridos Quédate en casa Cuando esto termine estaremos unidos Quédate en casa Y deja que el mundo se tome un respiro Mira hacia el cielo Y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú Dale valor a tus seres queridos Quédate en casa Sí, que quiero verte otra vez Anda cuídate Quédate en casa Que el peligro acecha La humanidad está en problemas Anda, quédate en tu casa Anda cuídate Quédate en casa Se están perdiendo muchas vidas a diario Tú puedes ayudar Conciencia con lo que pasa Cuídate, quédate en casa Cuídate tú Cuídame a mí Cuide el planeta Hombre, vamos a cuidar nuestra raza Cuídate, quédate en casa Y el sol saldrá Y una nueva vida llegará Y tú verás Como la naturaleza te abraza Sí Vaya, camina por el arriba del mar Mi primera Más Tú Quédate en casa Quédate Aguanta un mes Aguanta un mes Aguanta tres ¿Qué fue? Ah Tú Quédate en casa Sé que los tiempos están difíciles Pero yo quiero verte otra vez Aguanta Ah Tú Quédate en casa Conciencia Aguanta un mes Aguanta un mes Aguanta un mes Cuédate en casa Ese calor De hermano Cuédame lo para mañana Bueno familia Santiago difícil Cuédame lo para mañana Ya que el calvo Te quiero ver Javi la rosa Cuédate en casa Por la cabanilla Javi Ferrer Que fue Guadalajara 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 Canadá Eugenio Salinara Miguelito Friado Guadalajara 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 España Estados Unidos Italia China Alemania Inglaterra Ecuador México Chile Perú Colombia Argentina Cuba